Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Uncharted 4 Estamos justamente tras la ceremonia de la subasta donde hemos robado la cruz esta de San Dimas La cual pues no hará falta para encontrar ese tesoro o... bueno, ya ya sabéis, ¿no? Si habéis visto los anteriores episodios no hace falta que os diga nada más Simplemente quería resumir un poquito lo que pasó al final del último episodio Y vamos a continuar porque ahora tenemos que escapar de aquí sin que nadie nos pille ¡Vamos a ello! A ver, ¿por dónde vamos? ¿Qué es lo que hacemos? Y cómo nos salen las cosas, que obviamente tiene que salir bien, pero depende de nosotros también A ver, vale, por aquí yo creo que... ok, saltamos hacia allá Cuidado, 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 no te vayas a matar, ¿eh? No te vayas a matar El indicador de amenaza blanco se llena cuando... hostias Un medidor amarillo significa que los enemigos investigan algo sospechoso Quédate fuera de la vista del enemigo para mantener el sigilo Me antes he pulsado L hacia la izquierda, pulsa X para saltar Vale De acuerdo, mientras que no me vea No habrá problema Vamos a seguir por ahí, que nadie nos vea Vale Mejor por aquí abajo Cuidado, cuidado, cuidado Lo que es por aquí hay luz, ¿eh? Cuidado porque igual aquí me pueden ver, pero no me han visto No me han visto, podemos seguir por aquí Venga, mientras que no nos vean bien Hostias, que aquí hay gente y todo, ¿eh? Vamos a ver Súbete Súbete Súbete, hombre, súbete Vamos Sube Vale ¿Qué tenemos por aquí? Vale, cuidado por aquí, siguen mirando, ¿eh? Hay que... Venirse para abajo Vamos abajo Vamos, vamos abajo Vamos, hombre Ahí, ahí, ahí Poco a poco Aquí no me puedo tirar todavía, pero Yo creo que ya casi, ¿eh? Creo que casi ya Venga Uy, no Me van a ver Me van a ver Me van a ver A ver, es que yo para allá no quiero ir Ahora Ahí sí Saltamos Al lado contrario Vale, muy bien Creo que podría bajar ya, ¿eh? Pero no Voy a bajar ahí un poco más para allá Por si a lo mejor en el arco o lo que fuera Hubiese alguien No No puedo seguir por ahí Bueno, podría subir Podría subir Venir por acá Y ahora pues volver otra vez a bajar En cuanto esté en esta zona, ¿eh? Vale Vale, 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 vale Yo creo que ya toca, ¿eh? No ¿Qué? Ahí no se mata Ahí no se mata nadie Aquí no se puede matar nadie ¿Qué me cuentas? Madre mía Madre mía Bueno Vamos a seguir por las alturas Si no podemos bajar aún Sigamos por las alturas entonces Vale Venga, 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 venga Vamos por aquí De acuerdo ¿Tocas subir? O igual Sí, no toca subir, ¿eh? Va a tocar subir ¡Uf! ¡Hostias! Me han visto No soy la persona más sigilosa del mundo, ¿eh? Vale ¿Qué hacemos cuando no soy la persona más sigilosa del mundo? Y quiero salir de aquí ¡Oh! Vale Un momentito Vamos Ven, te da para allá Que no te vean ¡Uf! Madre mía Lo estoy pasando un poquito mal, ¿eh? Veamos ¿Hay algún guardia? Parece que al menos por aquí no miran Si es que miran Utiliza de hierba alta para ocultarte ¡Hostias! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Bien! Al menos se puede hacer eso Vamos Ataque sigiloso Vale Vamos a la zona elevada Cuidado Pues eso de las motos y tal Que ya está moviendo por ahí No me hace ni Ni pizca de gracia Vamos, vamos, vamos A ver ¿Cómo ¿Cómo subo a una zona elevada? Dame un momento Que piense Oh, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale, zona elevada Por aquí Va a ser que no No, a ver Es que no puedo hacerlo No puedo hacerlo de esta manera Por aquí Lo dudo también, eh Por aquí no se puede Por lo que hay que Meterse en la luz Vamos, vamos, vamos A ver Vale Seguimos para arriba Seguimos Eh Había algo por aquí, eh A ver Podría ir para allá Pero aquí tenemos un sitio donde podríamos entrar Muy bien Todo va bien Nadie me ha visto Voy a ir en plan tranqui Y a salir andando de aquí Pero estás todo lleno de mierda ¿Cómo vas a salir en plan tranqui? Si estás llenísimo de mierda Bueno, vamos a hacerlo A ver qué pasa Hostia No tendrías que estar aquí detrás Y tú tampoco ¿Sabes qué? No me chivaré Si no te chivas Tienes algo que quiero Y vas a dármelo ¿Sí? No tendría que haber ido por aquí Es una pena Ya estoy comprometido Si me disculpas No estoy para juegos Dame el coche Crucifijo Señora Tienes suerte de que sea Un caballero Porque si no Si no, ¿qué? Venga, vale Recuerda Que yo no quería hacer esto A ver qué sabes hacer Hay que pelear contra una muchacha Hostias Buen intento Eso de regalo Cortes Joder Hostia es la que me está dando ¿No? Ahora dame la reliquia Eh, dame detalles ¿Sabes cuántas reliquias he reunido A lo largo de los años? Tendrás que ser más específica A ver si así soy más clara Madre mía Hostia, colega Hostia, colega No nos van a echar de aquí Espera, espera Lo tengo en el bolsillo de atrás ¿Dónde está? Hola Vale, estoy en el coche ¿Dónde diablos estáis? Acabo de ver a tu amiga Nadine Ross Es adorable Sí, bueno Esto es un completo caos Intenta contenerlo Pero funde el pánico No quiero meterte prisa Pero corre como el diablo ¿Dónde estás? Buena pregunta ¿Y tú? En la sala de baile Busco una señal redonda Está en el camino Señal redonda Vale Lo bueno es que tengo un arma Nos vemos pronto ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Cómo llego al sitio? Saltar no puedo Y por aquí tampoco Igual por el balcón este Vale Vamos para acá Hostias Vale, vale, vale Continuamos, gente Venga Venga, venga, venga Venga Súbete Hostias No, 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 no ¿Tú qué crees? ¡Lazan! ¡Coge! ¿Qué? La mierda Hostias Vale Vale Venga, bien Sí Llevándolo Desde aquí no llego ¿Tienes forma de bajar? Sí Creo que sí Muy bien Nos vemos en la entrada para vehículos Ve a la sala de baile Vale, nos vemos allí Bueno A ver Bajar como bajar No sé yo, eh Yo no quiero bajar No, no puedo bajar Prácticamente Pero ¿Algo hay que hacer? ¿Qué hago? Vale Eso justamente no ¿Vale? Eso justamente no había que hacerlo ¿Ves cómo no se podía bajar? No se puede ¿No? ¿Otra vez esto? ¿En serio? Así sí De acuerdo Vamos para acá Seguimos ¿Se puede seguir por allí? No va a ser Pensé que no, ¿verdad? Ok, pues bajamos Entonces Vale, cuidado, eh Vale, si no me pillan Podría hacerlo Sin tener que meter Ni un solo disparo Si no me pillan, eh Que lo veo Muy complicado Ok Este está fuera Y el otro No sé si podrá caer Pero lo vamos a intentar Y si no lo conseguimos Pues nada Tampoco pasa nada, eh Un momentito Que me está mirando Vale Vamos a ir para allá Definitivamente sí, eh Vale Ok Este está fuera ¡Hortias! ¡Chao! ¡No! Vale ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete, cúbrete ¡Cúbrete! ¡Tío, cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Uy, demasiado cerca! ¡Hortias! Vale Pillamos esto ¡Ese está fuera! Vale Vale Otro menos Pero Pero, tío Ok Vamos con la munición Y ya no me ven de nuevo Vale Bueno, 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 bueno Espera que me ven Vale Vale Vale, uno menos Venga, ven pa'cá Ven pa'cá Ven aquí Que te voy a decir una cosita Hostia Hostia, que vienen los dos, eh Vale Menos mal que el otro no me ha visto Todavía Vamos Otro menos Y seguro que es para allá Vamos a ver De aquí Hasta aquí ¿Y ahora qué? ¿Hacia acá? Bueno, hacia acá Entonces Vamos a bajar un poquitín Y podemos seguir De aquí Haciendo el Spiderman No es lo ideal Va Ni lo voy a hacer A ver Vale Vale, ¿dónde está? Aquí hay algo Esto ¿Para qué es? Va a subirme ahí Vale, cuidado 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 Que no puede verme El otro, eh Corre Corre, 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 corre Vale Uf, cóbrete Uf Dios Que poco ha faltado Vale Uf Madre mía ¿Hay otro más? No, no, no Hostias Están arriba Hay alguien aquí arriba, tío Pero no sé dónde Uf Vale ¿Está muerto ya? No, aún no Venga Venga, venga, venga Ahora sí O eso parece Hay alguien más todavía, eh Me quedan 11 balas Y los tiros Venían de aquí también Igualmente La cancilla todavía No ha terminado O sea que es una muestra De que todavía saben Que estoy por aquí Pero bueno Ok Vale Vale, está ahí Vale Está afuera ¿Y ahora qué? Porque para allá no Para acá tampoco Para acá lo dudo mucho Igual ¡Eh! Gancho Vamos a ello ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué libra! ¡Qué libra! ¿Cómo te va? Creo que ya me he hartado de esta subasta Yo también No te muevas ¿Qué eres? Vale, tengo cambio de plan ¿Qué? ¡Nazada! Vaya, buena Mierda Hay alternativa Hay una puente fuera de la sala de baile Nos vemos allí Entendido Vamos Vale Vale Hay que coger otro arma Rápido ¡Vamos! ¡Buah! ¡Qué mal! ¿Tengo que coger otro arma ya? Si no, no puedo hacer nada ¡Vengo! Vale Es mi momento Vale Tengo escopeta Pero no me ha servido nada a esta distancia Vale Vale De acuerdo Vale Vale ¿Está afuera? ¡Hijo de la luz, amigo! ¡Más amigo! ¡Tú! Tengo de aquí ¡Dios! ¡Buah! Menos mal que el mar no puede morir, ¿eh? ¡Vamos! ¡No! ¡Están toleando! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Separo! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Wow! ¡San, por aquí! ¡Detrás de ti! ¡Julie, se nos acaba el tiempo! ¡Venga, venga, venga! ¡Aguanta, chaval! ¡Ya casi estoy! ¡Falta poco! ¡Salvo que lleves un cuatefone, Brent! ¡Date prisa! ¡Así no se puede! ¡Uf! Vale, sí, sí. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ese va a caer ya! ¡Vale! ¡Vale, este está afuera! ¡Vamoo! ¡Ok! ¡Vale! ¡Dispardo del palito! ¡Vale! ¡Ah! ¡No te muevas, idiota! ¿Vas a algún sitio? ¡No, ni hablar! ¡Hostias! ¡Vá, bro! ¡Vámonos! ¡Vale, dale, dale! ¡Agárrate! ¡Vámonos! 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 ¡Madre mía! ¡La que hemos tenido que liar para llevarnos esta crucecita! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Espero no ir al infierno por esto! ¡Mierda! ¿Qué? ¡Está vacío! ¿Qué? ¡Amiga, que desgibullas! ¡Es tu hermano! ¡Muy bien! ¡Tibios y calaveras! ¡Buena señal! Es la insignia de Iberi. ¿Qué es esto? Ódíeme con Eris y un paradiso. Hoy estarás conmigo en el paradiso. Es lo que le dijo Jesús a San Dimas en la cruz. Pero, ¿qué son estos números? ¿Qué crees que son? Alguna especie de código. O un teléfono. Venga. ¿Son fechas? ¿Eh? Mira, 1659. El año en que nació Iberi. 1699. A ver si es cierto. ¿El de su muerte? Por lo que se sabe, sí. Pero tenemos fecha de nacimiento y de la muerte. Y el paraíso. Pero si lo hizo él mismo, ¿cómo va a saber cuándo murió? En la catedral de San Dimas. Un momento. ¿No lleva siglos Rafe peinando ese sitio? Sí, la catedral. ¿Ves estos símbolos? Sí. Aparecen en lápidas escocesas antiguas. Bien. Ahora, mira esto. La disposición de este lugar es muy inusual. Aquí está la catedral. Pero el cementerio está por aquí. Rafe se ha centrado en la zona equivocada. Exacto. Dios, nos vamos a Escocia. Vale, vale. Espera. Sois conscientes de que Rafe sabe que vamos. Ya nos ocuparemos de eso cuando lleguemos. Ese psicópata se muere porque aparezcas por ahí. Y además tiene a Nadine con su ejército para ayudarle. Sí, pero no tiene esto. El mayor tesoro pirata de la historia está a nuestro alcance. Creía que esto iba a salvar a Sam. Y así es. Pero lo otro está ahí, ¿no? Necesitamos el tesoro para salvar a Sam. ¿Y a Elena esto le parece bien? ¿Y a Elena no sabe nada? Oh, chaval. Mira, no es tan sencillo. Con todo lo que habéis pasado. Ella no lo entendería. Creo que estás muy equivocado. No puedo arriesgarme. No se entiende la razón. Todo ha cambiado. Rafe está involucrado y... Dejad que me ocupe a mi modo, ¿vale? Genial. Agradezco tu opinión. La de los dos. Perdón. Hola. Soy yo, sí. ¿Querías decirme algo, cariño? Mira, sé que no habrá sido fácil todos esos años. Y lamento lo que te pasó. Pero no es su culpa. Nunca he dicho que lo fuera. Le llevó mucho tiempo salir de esta rueda. Nadie le ha puesto una pistola. Eligió él. Él ha sido para esta vida. ¿Lo dices en serio? ¿Qué haces aquí, Víctor? Alguien tiene que cuidar de él. No, nos veremos en unas semanas. ¿Sí? ¿Claro? Vale. Yo también te quiero. Adiós. Le he dicho que el trabajo va a durar un poco más de lo esperado. Y es cierto. ¿Vale? Venga. ¿Qué dices? A Sam le vendría bien tu ayuda. Bueno. He oído que el tiempo es bastante bueno en Escocia en esta época del año. Pues nada, chicos. Que se van para Escocia. Y creo... ¿Qué? Lo dejo por aquí. Nada, chicos. Pues lo dicho. Vamos a Escocia. Vamos a seguir buscando ese tesoro de Averi. Y nos vamos a ver en el siguiente episodio para continuar a ver qué es lo que encuentran. A ver por dónde prosigue esta historia. Así que nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado un montón este vídeo. Si os ha gustado, pues pulsad like y favoritos. Nos vemos en el siguiente. Y hasta luego. Bye. Bye.